Continuando con nuestro programa del día de hoy, vamos a dar la bienvenida al doctor José Rubén Conde Sánchez, quien es profesor de la Facultad de Ciencias y Psicomatemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, de formación profesional en licenciatura en electrónica, dedicado principalmente al desarrollo de instrumentación electrónica basada en FPGAs para el Observatorio Lago, Large Array Observatory y Charm, Cherenco Array Radiation Monitor, Parque Nacional Sierra Negra en Puebla. Desarrolló en diversas áreas como implementación de algoritmos para detección de fuentes con aplicación en EEG y ECG, implementación de filtrado digital de señales producidas por subcascadas de partículas producidas por rayos cósmicos. Actualmente, incursionando a las tecnologías como inteligencia artificial, machine learning e internet de las cosas con aplicación en la física de altas energías. Debemos leer a bienvenida con el tema de procesamiento de imágenes a través de dispositivos programados. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Espero que se me escuche bien. En cualquier situación, por favor, me hacen saber. Es muy común que me pierda yo en estas cosas del audio. Ok. Pues, como dicen por acá, pues vamos a darle. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Acompañeros profesores, profesoras, alumnos, estimados alumnos, alumnos de todos. Hola, Gladys. Bueno, como mi compañero bien dice, mi nombre es Rubén Conde Sánchez. Soy de la Facultad de Ciencia y Físico-Matemáticas de la UAP. Y es un placer estar aquí con ustedes en la primera Semana Internacional de los Drones, Agricultura de Precisión, Cibicultura y Medio Ambiente. Cada que leo este título veo que es un mundo de cosas nuevas para mí, muchas cosas. Todo es muy relevante en lo que hace. Las prácticas que he escuchado, que son la gran mayoría de mis compañeros ponentes, todas son de muy buen nivel, excelente nivel, denotan demasiado trabajo. Y cada que los escucho y veo la diferencia entre ser de una facultad de oficina matemática o como electricidad, veo que ustedes tienen un mundo de posibilidades, tienen un nicho enorme de aplicaciones y en el área donde estamos, de alguna forma somos carentes de eso, de las aplicaciones. Nosotros podemos hacer muy buenos ritmos, muy buenos instrumentos y a veces nos falta la parte de la aplicación, cosas que ustedes tienen por todos lados. Ahora, en cuanto a las imágenes, podemos hablar muchas cosas como origen a nuevas tecnologías que son relevantes en la actualidad, si bien tienen desarrollos de, no sé, más de 50, 60 años. Y unado al desarrollo de la tecnología, principalmente en semiconductores, pues aparecen los dispositivos programables que cada vez son capaces de poder abarcar algoritmos de diferentes tipos, casi no dependientes de los grandes recursos físicos para almacenar datos. Entonces, creo perfectamente que el procesamiento de imágenes, plus dispositivos programables, se aloja de forma muy adecuada en muchas cosas que ustedes desarrollan. El hora de la presentación es breve, espero que sea ilustrativo, corto. Vamos a empezar con la introducción, algo de procesamiento de imágenes, que es la visión computacional, por ahí tengo una discusión que me gustó mucho, que es de aquí de NAOE, el Instituto Nacional de Óptica y Electrónica en Tonesintla, Puebla. Y bueno, luego algo de herramientas digitales y algo de recopilación. La idea de esta charla es hacerla un tanto ilustrativa, creo yo. Estaba preparando cuando el profesor Carlos me invitó, pues me puse a hacer una presentación agradable y me puse a hacer matrices y dimensión de matrices y algo que es muy abstracto. Y conforme voy viendo, creo que cambié la metodología, cambié los fines porque creo que es mejor que sea más comprensible en términos de lenguaje. Sí, bueno, la parte bonita, en el sentido de, hablando de punto de vista de matemáticas, podemos omitir un poquito, ¿no? Y creo que hasta en esta presentación... ...al lado corriente... ...y cuando le empiezo... ...es muy cierto que, hey, no lo toques. ...entregame ya a Alecán... ...vamos a gastar tiempo, insisto, en una demostración. ... Y bueno, sabemos que una imagen te puede decir más que mil palabras. No sé quién lo dijo, quizás un filósofo. Bueno, podemos ver que es totalmente, pues, basta y ya es parte del día a día. Desde el momento que agarras los celulares y te das cuenta que puede ser de reconocimiento de huevo, reconocimiento de voz, reconocimiento de iris, en cuestiones de, por ejemplo, de cuestiones geoespacial, para, no sé, alguna cosa, en el campo de la física, para el reconocimiento de algunos patrones en el universo externo, es infinito, ¿no? Y creo que ustedes, en cada charla, mencionan el concepto de imagen, porque, bueno, en el caso de los drones, es el medio por el cual pueden tomar la información y poderla, pues, después procesar para encontrar cosas de su interés. Por ahí, en alguna otra charla también se hablaba de las imágenes que deben... ...mano... No sé, las imágenes del... ...algunas... ...el audio creo que es parte de las nuevas modalidades de trabajar en línea. Aquí, en Polonia, es un problema que tenemos. Pero, bueno, ya nos acostumbramos y... ...me disculpo... ...y no sé cómo... ...complicaciones... ...je de ello, que lo podemos hacer a través de dos cámaras. la sensación de profundidad o otra es el esquema básico de procesamiento pues bien una parte el sensor el sensor de imágenes, cuál es el sensor que vas a utilizar cuál es el adecuado, bueno eso depende de nuestras aplicaciones qué es lo que vas a arrojo pues entonces necesitamos el sensor que tenga o su respuesta eso es que dependiendo de la aplicación y de la forma que emita lo que estás trabajando es cómo vas a determinar una longitud de onda para la cámara que es tu sensor y que al final de cuentas lo vemos como un arreglo matricial de pues de fotodetectores podría ser un sensor o un diodo detector o algunos otros tipos de sensores en el caso de trabajar en físicamente se utilizan por ejemplo detectores de radiación en una luz de onda pues bien específica si simplemente quieres una evidentemente necesitamos el sensor en esa longitud de onda ahora que es lo que buscas formas intensidades entonces de ahí viene cantidad o brillantez es decir para este esquema de de procesamiento de detección de realmente insisto lo que sobre lo que vamos a trabajar y luego de ahí la parte de la de la óptica ¿no? si no hay puntos aberrantes si no hay buenas buena este ubicación focal entre los lentes pues tenemos una una imagen de por eso hay unas cámaras que podrían ser las webcam que son de muy bajo costo en términos de 200 la más básica pero corres el riesgo de que no veas absolutamente nada hasta cámaras como la que conocen que tienen pues bastantes buenos buenos no sé en términos de miles de pesos miles de pesos y de ahí viene el paso de los datos a una electrónica y pasarlos a la computadora a nuestro sistema de procesamiento en cuanto a esto de de procesamiento ahora que es trabajar online o offline online quiere decir que cuando tomas la imagen una vez que ha sido digitalizada pasa a un trozo del a una este así o a un tipo de procesador y este la tarea en el flujo de datos y detenerte lo que llaman tiempo real está el trabajo que es online este este tipo de procesamiento consiste en pasar los datos almacenarlos guardarlos en espacios adecuados para tener la imagen o el video para su posterior procesamiento viene ahora que el procesamiento ya sea online o offline lo puedes hacer a través de hardware y software el hardware que son por ejemplo en el caso de nuestros supercelulares cuando estás tomando imágenes y puedes hacer adaptaciones ahí no sé tipo tiktok muy fácil puede ser a través de software pero que se ejecuta a través de procesos específicos como los los gpus o los tensor los tensor que son una forma diferente de ahora trabajar el computador la fuente de datos para hacer este tipo de procesamiento si no es en línea o no lo estás haciendo directamente con el datos sabemos que ahora lo puedes tomar desde bases de datos que son bien específicas que te regalan por ejemplo imágenes para poder trabajar no sé estaciones geospeciales o algún tipo de información por ejemplo bases de datos médicas para serología biología biología este tipo de cosas muy actual de las apps que corren en celulares ya es muy fácil ya es muy fácil que entres al store una aplicación para que puedas por ejemplo adicionando texturas agregándole marcos marcando el rostro iluminando los ojos y una serie de cosas muy muy por otro lado también tenemos a google que ha sido revolución muy en el desarrollo de este tipo de cosas donde puedes trabajar este procesamiento en el cual de google compañeros el hecho de trabajar a través de y con tareas bien bien específicas ok ahora que es una imagen como vamos a ver una imagen les prometo que a partir de esta de esta diapo no van a ver más ecuaciones pero una una imagen la podemos ver de hecho es una representación numérica de una matriz donde tienes un tamaño bien específico el tamaño de una pantalla convencional el famosísimo 640x480 que era el VGA ¿no? entonces tiene un inicio o un fin y es una una matriz y de ahí tiene una representación en números en números enteros que pueden ser generalmente enteros positivos o según la 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 aplicación puede tener números para poderlos superar entonces nos quedamos con F F de X la imagen y donde cada punto tiene un valor y ese valor es asociado con un píxel por ahí se ha comentado mucho de las imágenes RGB que se refiere a rojo verde y azul y cada uno de esos colores tiene un tamaño de matriz de la misma de la misma dimensión entonces una imagen RGB es un arreglo de de una matriz de ancho por alto de tres en la actualidad hay formato de imagen pero uno empieza por mostrar ese 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 formato de imagen pero hay muchísimas por ejemplo el JP GIF este bueno muchos y los los otros ver más con conexión de imagen quiere decir que el RGB que podría estar asociado con el BMP el mapa de bits son de los de los inicios de asociarlo con con lo que uno va a trabajar si es una imagen en blanco y negro y es un formato de color de 8 bits si es un formato de color de 10 bits entonces todos estos estos elementos son cosas de alguna forma digamos técnicas para poder hacer el trabajo de lo que estemos es decir para poder trabajar necesitas conocer exactamente que elemento vas a trabajar 8 bits cuántos canales si es de grises si es de 16 bits entonces todo esto es importante ahora del tipo de imagen ahora viene qué es lo que quieres hacer qué estás buscando trabajando para imágenes médicas ok pero qué tipo de imagen de cancerología de este no sé con drones que buscas y entonces en el caso de los buscas poblaciones buscas una coloración o de coloración en una población o buscas una 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 muy bonito de 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 los venados no queremos contar los venados eso es increíble que uno pudiera hacer esas cosas pues de apoyar no dar bueno un sistema de una cámara que esté girando 360 grados y que vaya buscando entonces podría ser o podría ser no sé contabilización o simplemente estás trabajando en casa sacas una una selfie le cambias el color le pones así como un retoque eso puede mejorar la imagen puede ser que la imagen sea un poco borrosa y está no sé con mucha ayuda que está restauración de imágenes o de imágenes de libros antiguos y que es el tipo que está perdiendo entonces podrías hacer restauración de imagen el procesamiento de color que veo que los drones lo utilizan mucho bueno no son los drones muchas áreas lo utilizan para resaltar el color y poder pues hacerlo más atractivo a la vista y podamos resolver información o queremos hacer el traqueo o el seguimiento de algún objeto podría ser el procesamiento de segmentación tenemos imágenes captadas en un formato grande y bueno aquí muestro pocos puntos pero en realidad son son muchos que puedes hacer y ahora estos este tipo de procesamientos en la en la industria pueden ser utilizados bastante bien por ejemplo en los en los carruseles donde un tipo que no va terminando el si alguno no no condiciones establecidas de criterio de calidad pues simplemente se los carruseles que hay de cómo van haciendo las distribuciones de los de nuestros equipajes para que vayan ahora en cuanto al procesamiento de los materiales tenemos la la oportunidad nuestros jóvenes siempre le he dicho con mucho cariño respecto a mis estudiantes y aquí lo digo igual que piensen en cosas bien locas para desarrollar y mientras más locas sean sus ideas lo más seguro es que sean buenas ideas los que tenemos un poquito ya de tiempo trabajando cuando uno busca una idea generalmente uno ya quiere desarrollar o uno ya lo quiere solucionar creo que los jóvenes son los que tienen ese tipo de ideas digamos que de repente no los escuche dicen que sea lo que dices pero bueno hay que incentivar ese tipo de acciones donde puedan pensar cosas y generalmente tienen ideas bastante bastante buenas ¿Quieres tus desarrollos en unión de hacer combinaciones de algoritmos por ejemplo he escuchado en charlas que por ejemplo cuando ellos trabajan en el objetivo de alguna forma hacen combinación de estas técnicas quizás primero restauran la imagen luego la decoran luego hacen procesamiento morfológico luego hacen reconocimiento de efectos y luego hacen compresión de imagen entonces aquí pueden hacer una combinación o algo híbrido de este tipo de cosas otra cuestión es la de desarrollar elementos a partir de lo que como decía mi compañero y amigo el doctor Francisco que allá lo expuso pues aquí es cuando entre de instrumentación de electrónica de computación de economía se decía mucho de la cuestión esta de negocios es algo que siempre nos falta que ayer comentaba el doctor Francisco otra cosa que podrían innovar es en el de crear apps apps para sus celulares aplicaciones web y otra cosa que por ejemplo en mi caso he estado trabajando con una con una alumna una de sus compañeras de la de la UPP en Pachuca del desarrollo de sistemas remotos para monitoreo para monitoreo en el caso de nosotros de este de laboratorios pero creo que se podría utilizar mucho para para los estudios para los estudios de campo ya ando bien el tiempo y otra cosa es el desarrollo de los dashboards que también creo que va de la mano con las aplicaciones de aplicaciones web o laboratorios remotos de monitoreo estos sistemas pueden ser tan digamos sencillos quiere decir de bajo costo obviamente útiles o algunos tan tan costosos la ventaja de ser de electrónica es que uno conoce por ejemplo modulitos que son realmente bajos para hacer la comunicación entre entre puntos de toma de datos que podrían llegar hasta no sé un kilómetro o cuatro kilómetros o incluso desde el bluetooth que podrían ser 30 metros en las nuevas versiones o 10 metros que podrían ser para monitoreo de hibernadores cortos y bueno de aquí hay mucho que comentar ahora en el caso de en el caso del hardware en el uso de los dispositivos programables solo puse uno porque me me pareció como relevante o útil para las las cuestiones que veo que hacen con ustedes esta tarjeta es basada en un dispositivo que tiene un bueno un procesador específico digamos que que tiene un procesador tipo celular ¿no? es un es un ARP un ARP que son dispositivos actuales pero veamos aquí la la ventaja es que tienes este procesador y tiene lo podemos ver como un sistema operativo que está dentro y lo puedes trabajar con con Python Python ha tenido la ventaja de ser útil en muchas áreas de la ciencia de la de la investigación porque es realmente fácil de utilizarse es como ponte funciones y dale click y ya úsalo ¿no? ya no tienes que hacer todos toda esa cosa maravillosa que hacíamos en en CSM los que programamos en ese lenguaje de programación recordarán que tienes que declarar librerías los tamaños de las de las memorias las estructuras y pues uno se volvía como como un artista de andar escribiendo códigos ¿no? y serían códigos muy extensos en la actualidad con Python pueden hacer las cosas fáciles no tienen que meterse en esas cuestiones de distribución de memorias y cosas como estas solo que podría ser un poquito lento pero gracias a que Python también corre en en GPUs este por ahí hay unas unas comparaciones entre Python corriendo en una GPU y C y andan muy cercanos en cuanto a los tiempos de procesamiento en este caso la tarjeta Paint Z2 trabaja con Python entonces trabajar aquí con con un dispositivo que tiene alojado un procesador A entonces se le da muy buenas ventajas y de acá se me ocurre que pueden conectar muchos de los dispositivos que ustedes utilizan GPS medidores de de altitud temperatura presión la la parte de la humedad tiene una parte que emula un procesador un este controlador Arduino Arduino uno y tiene otro otra parte que emula el uso de una Raspberry una tarjeta Raspberry ese tipo de tarjetas que son este microcomputadoras están en la sección de microcomputadoras y son del tamaño de una tarjeta bancaria o del tamaño de una cajetilla de cerillos tradicional es prácticamente de bolsillo otra ventaja es que puedes utilizarlo a través del Ethernet es decir si estás monitoreando el proyecto con el hecho de tener conexión a Ethernet ya lo tienes conectado en el mundo y si estás en un sitio donde no tiene Ethernet entonces aquí en el USB host le pones un este algún módulo que te dé internet y lo puedes lo puedes acceder de hecho ya hay servicios paqueterías donde puedes llevar el internet donde quieres entonces aquí resaltamos Ethernet el USB host en esta parte tienen la instalación del sistema operativo y otra cosa increíble es que tienes entrada para trabajar con HDMI video de alta definición entrada y salida en la nomenclatura de la tarjeta dice tú solo pone entrada HDMI y deja que trabaje el sistema es decir si tienes una cámara de alta resolución que tenga este formato entonces ya lo va a poder hacer bien en el USB hot si le quieres poner una cámara USB también lo detecta y funciona de hecho este en el desarrollo de las actividades que estaba haciendo para esta presentación utilicé mi webcam y se dañó afortunadamente tengo el HDMI y de aquí vamos a ver algo muy ilustrativo ok entonces vean voy a compartirles donde estoy si ok mi sistema donde estoy a ver permítanme voy a ver que que pasó se apagó ok voy a prender la 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 cámara no me tardó un segundito voy a compartir entonces a ver quiero compartir el video que está corriendo pero espero que vale la pena la espera porque no voy a quedar con las ganas de que no se vean dónde estoy convertir qué bueno que funciona esas expresiones de la tecnología si eso eso me pasa cuando luego me quiero pavonear y bien ok esta es la la tarjeta la tarjeta PIN y lo que estoy mostrando es el el video la fuente que estoy utilizando para que se vea el video es una bueno una una laptop como claramente se ve y ahora en la salida estoy utilizando la la tarjeta pasa el video el stream de datos hdmi insisto a través de la PIN y la salida la está mostrando acá entonces parece que se ve bastante bien voy a mover aquí un poquito para que podamos ver más un poquito más la imagen y espero que ok perfecto entonces ahí se ve claramente que bueno no sé cómo lo vean ustedes pero aquí se vea lo digo porque a través del stream que se está mandando por la red podría detenerlo podría verse más más lento entonces acá se ve se ve perfectamente las tomas ahora por si me preguntan respecto a los colores en la mañana me puse a buscar que quedaran bien empatados el color y le moví al video a la pantalla grande y no logré unificar los colores pero aquí está entonces se me ocurre que si esta tarjeta que es de bajo costo y bajo peso sobre todo es portátil se puede llevar en un maletín fácil si esto podría servir o podría ayudarles en el en la toma de video en este caso es video pero podría también incluso tomar tomar imágenes puedes decidir tomar una imagen cada determinado tiempo cada hora cada media hora según lo que uno vaya buscando entonces acá creo que es atractivo ahora me voy a regresar a la presencia y me voy a regresar en la sección donde vamos bien necesito ampliar ok ahora esa esta tarjeta que estoy mostrando trabajando tiene muchas aplicaciones y dentro de ellas en la página de los desarrolladores tienen una comunidad de proyectos entonces ahí uno entra y uno puede ver los proyectos que ellos desarrollan y uno los puede tomar como base para para poder hacer algunas cuestiones y tienen por ejemplo desde generadores generadores de ondas hasta detección de de rostro detección de caras pasando por algún tipo de filtros de filtros y cosas por ejemplo como que sería las webcam bueno entonces aquí es recomendable que uno vea y de hecho a los jóvenes y les pide que que hagan este tipo de ejercicios para ganar experiencia y poder ver las 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 posibilidades o este por los alcances de nuestra supertarjeta esto lo puse por aquello de que no me fuera a funcionar el video que a veces pasa y entonces estuve haciendo pruebas y buscando alguna imagen que se vea pues que se vea atractiva en este caso es cuando les comento que no no puede sincronizar los los colores y bueno entonces se quedó un poquito así diferente pero vean la imagen que se ve sincronizada es decir no se ve una respecto a la otra no se ve tan atrasada es una plantilla para empezar a hacer proyectos entonces hay una parte que es cargar lo que se le llama el el archivo de configuración que es digamos el patrón que se descarga a través de Python a través de Jupyter utilizando Python a la tarjeta y en esta en esta parte se pone entre bueno este es el inicio pero acá en esta parte donde se ponen los los el código que uno va a poner uno va a desarrollar y por ejemplo aquí uno busca en la documentación de del componente en este caso CB2 para encontrar todas las posibles las posibles funciones que se pueden utilizar entonces vean que el código es creo que es bastante corto como para poder hacer este tipo de aplicaciones que en este caso aquí vean en es la imagen le toma un procesamiento y lo pone en tonos en tonos de grises entonces es solo una instrucción y obviamente conocer todo el background de de lo que está haciendo el programa para poder comprender y entonces ya ejecutar y en este caso aquí donde están el carácter que se resalta entre él se pone lo que vayan a hacer de operaciones en en esta pantalla en este frame el tamaño de imagen es de 1.366 por 768 si alguien quiere hacer la operación yo ya la hice tiene 1.049.088 píxeles si hablamos que tiene tres capas de color entonces tendría 3.147.000 y y pico de de píxeles entonces todo ese tipo de de operaciones las está realizando acá en en este para para mostrar ahora aquí brevemente donde quedó en esta en esta este notebook que es a través de jupiter estaba haciendo la el ejemplo y por ejemplo había una una parte muy interesante que decía que se pueden hacer operaciones de de frames bueno el rey de frames es de un promedio de 34 frames por por segundo utilizando ciertas ciertas técnicas de procesamiento en la en la tarjeta tiene 34 frames y es decir que está moviendo alrededor de de 3 millones 147 mil píxeles que lo está moviendo a través de la del procesador cuando no se utiliza el procesador y se utiliza un un concepto que se llama DMA acceso directo a memoria es decir que no pasa a través del del procesador entonces de 34 el número de frames que podemos trabajar son de 59.7 frames por segundo entonces eso es pues creo que bastantito muy rápido y ahora por ejemplo acá en otra parte un un dato que me parece atractivo es cuando se le hace algún tipo de filtro por ejemplo un filtro laplaciano los frames que utiliza bueno utiliza el frame que va en en proceso en proceso y utiliza 5.8 frames por segundo ok pareciera que se reduce pero entonces revisando este filtro laplaciano resulta que si se le pone una máscara de coeficiente de 9 puntos una máscara es un arreglo matricial que se ejecuta sobre sobre una matriz recordemos que las imágenes las vemos como matrices y resulta que el número de operaciones que realiza para poder alcanzar 5.8 frames por segundo son de 28.365.376 multiplicaciones ya no digamos más la suma y la suma de las sumas entonces anda del orden de 5.8 no de 28.3 millones de operaciones y bueno eso es creo que es sorprendente a mi me sorprende mucho la capacidad de esta tarjeta y bueno aquí aparecen otro tipo de cosas que se pueden ir utilizando y al final de cuentas pues este pues son muy muy útiles entonces ya para ir cerrando la la charla tarjeta de desarrollo en software hay muchas la la empresa Pyke no me paga por hacer publicidad pero estas me parecen muy buenas porque trabajan con 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 Python y eso es muy atractivo claro hay niveles en el cual lo pueden utilizar la gente de electrónica lo utiliza a un nivel a un bajo nivel casi a nivel de estructuras digitales pues porque eso es su su quehacer ¿no? entonces ellos generan toda la plataforma y toda la estructura para que alguien llegue y lo utilice ¿ok? y visión computacional este es un concepto pues no no es nuevo pero es de años para acá ha resaltado ¿cuál es la diferencia entre el procesamiento de imágenes y visión computacional? bueno el primero es como aquellas veces cuando teníamos que ir a sacarnos una radiografía la llevamos con el médico y el médico la interpreta ese procesamiento de imágenes bueno él hacía un procesamiento analógico a través de la vista ¿no? pero a lo que voy es que tú das la imagen y das una interpretación en visión computacional que tiene que ver más con inteligencia artificial machine learning es que la computadora te da y te interpreta las imágenes por un lado es un humano y por otro lado la computadora eso es visión computacional y bueno de machine learning todo el mundo un mundo de cosas maravillosas cosas muy actuales y utilizadas en casi todos los campos de la sociedad y aquí es encontrar de todo este árbol de algoritmos que está corto encontrar cuál es tu aplicación y entonces vas siguiendo aprendizaje de no supervisado supervisado que quieres clasificar quieres este no sé hacer reconocimiento o aprendizaje y aquí uno se va moviendo pero desde la parte general de lo que es y bueno recopilando todo lo que lo que se hace lo que hacemos la gente de electrónica en computación supongo que también no sé pero en mi caso es tenemos las herramientas tenemos la electrónica y nos faltan las aplicaciones y veo que ustedes tienen muchas muchas aplicaciones muy 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 atractivas muy bonitas y bueno este respecto a la charla es todo y no sé si tienen alguna pregunta por favor muchas gracias doctor Rubén pasaremos a lo que es a la sesión de preguntas por corte de alfalfa Dávila dice muchas gracias doctor se pueden hacer ensayos en Anaconda usando Python para el Machine Learning en reconocimiento de patrones también Ticter es muy bueno ok mira este compañero es un hombre muy muy atractivo compañero bueno le voy a decir como se puso compañero alfalfa este si de hecho este en Anaconda puedes trabajar todo lo que es lo de lo de visión lo de Machine Learning con este con CB2 por ejemplo o bueno todas estas herramientas que son para Machine Learning de hecho hay varias categorías para trabajar este tipo de tecnologías son como 4 o 5 que sobresalen y generalmente tiene bueno el algoritmo es uno la implementación en cómo lo hagan es otra pero al final de cuentas lo que ejecutan o lo que realizan es el algoritmo solo que en Anaconda pues estaría un poco de trabajar con este tipo de tarjetas con la PINC pero con Anaconda y lo que hemos estado trabajando nosotros es que utilizamos por ejemplo las webcam para la captura de imágenes o puedes poner pasarle la base de datos de las imágenes para hacer búsqueda ahora otra cosa que bueno que preguntó el compañero Alfalfa que en el laboratorio nacional en el laboratorio nacional de super cómputo que está alojado aquí por cierto en este en Puebla en la UAP hay temporadas de cuando lanzan convocatorias para crear y ejecutar proyectos entonces si uno se pone atento a la convocatoria pueden tener un 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 proyecto no sé procesamiento de imágenes de de alguna población o de las cosas que ustedes hagan y lo lo justifiquen y entonces podrían trabajar en las en las supercomputadoras que están acá y ahí podrían ver el catálogo por ejemplo de software disponible y ahí está precisamente el de Anaconda y podrían trabajar el procesamiento de imágenes en en supercomputadoras que son bueno te dan otro punto de vista de lo que es la la tecnología porque sí es es impresionante trabajar en una en una supercomputadora y bueno no solo Anaconda sino que otro tipo de software sería bueno que checaran el catálogo de software disponible y si encuentran el software que ustedes de su interés entonces podrían trabajar en ese tipo de computadoras y lo que pueden hacer es acelerar el tiempo de cómputo a través de la paralización de los algoritmos que están ejecutando ok y la otra pregunta muchas gracias doctor pregunta tanto alito 23 y noé guión 109 qué es eso de máquina aprendizaje máquina aprendizaje bueno los computólogos bueno más bien los matemáticos la gente que hace todas estas cuestiones de probabilidad estadística por ahí anda la de que es matemática sabrán perfectamente que esto de aprendizaje es la utilización de técnicas de estadística para darle la impresión que la máquina está aprendiendo es decir que tiene un tipo de retroalimentación basado en el análisis de datos para poder dar esa idea que está aprendiendo y ciertamente si aprende porque dada una entrada y hace un análisis y luego ese análisis lo utiliza para retroalimentarse dependiendo de las funciones objetivo que se tenga en cada algoritmo por ejemplo en el caso de reconocimiento de rostros puede ser de esa forma encontrar varios puntos y a través de análisis probabilístico pueden ir haciendo que se mueva la estructura de los datos entonces es un mover los datos a través de operaciones pues matriciales que son de muy buen nivel son complejas entonces es eso el aprendizaje máquina es que la máquina dé esa impresión a través de algoritmos bien desarrollados bien hechos ¿no? Sí eso es compañero Lico y terminación 09 Muchas gracias doctor por ahora no hay preguntas pero mientras en lo que sigan llegando más ¿algún mensaje de invitación para los jóvenes de por qué empezar sin burocrar con el uso de tanto de este tipo de lenguajes de programación de hardware y ya emplearlo en algunos acomodadores con los drones y cómo se verían beneficiados en un posible futuro mira les voy a platicar algo muy breve no es la historia de mi vida tranquilos cuando yo terminé la carrera hace algunos ayeres en la facultad de ciencia de electrónica de la UAP tenía un amigo que iba muy avanzado era muy bueno y yo le decía a él que me recomendaba estudiar y él me decía algo bien abstracto que era VHDL un lenguaje de descripción hardware y entonces yo le hice caso y me puse a revisar ese tipo de cosas VHDL y para mí era súper abstracto y para qué me sirve para qué me sirve y al final de cuentas como lo aprendí eso me dio pauta para poder trabajar en un grupo de física y pues ahí conseguí trabajo empleo y puedo trabajar VHDL ahora en la actualidad los alumnos mis alumnos de electrónica tengo el placer de tener un grupo de primer semestre y entonces ellos desde primer semestre yo les pido que trabajen en VHDL bueno no solo les pido los amablemente los invito a que trabajen con VHDL y bueno de promedio está la clasificación es pues trabajar con ellos entonces si vemos la brecha generacional yo lo aprendí terminando ellos al inicio ahora los estudiantes que son vigentes de la carrera tienen la oportunidad de de estar en un en un en un tiempo este digamos tecnológico donde hay muchísimas cosas entonces si si uno le dice a los muchachos hey mira machine learning te va a servir para muchísimas cosas la programación es fundamental para que tú puedas diseñar coordinar tus proyectos a lo mejor bueno los de computación se dedican a computación los de electrónica se dedican a computación bueno a lo propio y si ustedes le entran en este tipo de tecnologías a lo mejor no quiere decir que vas a super competir con un computólogo o con uno de instrumentación pero si vas a tener la visión de saber cómo cómo se hacen las cosas y claro se dice que cuando uno busca empleo no es suficiente con con ser titulado con con tener buenas calificaciones generalmente cuando buscan empleo dicen ok todos todos tienen título todos tienen esto a ver que tú tienes de más participación en cangresos sé trabajar python he trabajado en un proyecto de laboratorio nacional de super cómputo sanaconda he trabajado con tarjeta de desarrollo he participado con grupos de 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 grupos interdisciplinarios con matemáticos con biólogos con este con médicos con gente de áreas forestales y todo este tipo de cosas entonces yo lo único que les pediría es que aprovecharan esa oportunidad que tienen de poder incursionar en este tipo de tecnologías excelente doctor muchísimas gracias vámonos con la siguiente con la última pregunta ¿por qué en un sistema de transmisión inalámbrica es preferible usar un sistema análogo a un sistema digital a pesar de que el análogo nos suele entregar una peor calidad de imagen esto por enrique castillo bien maya bueno compañero enrique bueno si usted prefiere o si la el postulado es que el analógico es mejor que el digital es cierto pero habría que ver bajo qué condiciones bajo qué condiciones lo está utilizando por ejemplo el analógico se ha utilizado mucho se utilizó en diferentes fases de la de la historia de la humanidad pero recordamos que hay una transición de lo analógico a lo digital ha sido por algo sobre todo por la la reducción de la pérdida de la información es decir con el digital se pierde menos menos información que la que la analógica me extraña que se diga que es mejor la la analógica pero es como revisar bajo qué condiciones pero yo preferiría la la parte digital aunque cuando se transmite la información se hace a través de pues de sondas ondas electromagnéticas y las ondas electromagnéticas son evidentemente analógicas entonces habría que revisar ahí el concepto muchas gracias doctor veo que hay más preguntas los invito a que se pongan en contacto directamente con él para que él pueda solventar sus respectivas dudas sin más que decir queremos darle las gracias por haber sido ponente de esta primera semana de los drones haremos llegar su reconocimiento en la brevedad posible ok bueno muchas gracias muchas gracias por la invitación este profe este muchas gracias un abrazo a todos bye hasta la próxima hasta luego que estés bien tú bien hasta luego profe hasta luego doctor hasta luego este muchas gracias gracias